Pocas personas hay verdad que no les guste la tarta de zanahoria. Hoy vamos a hacer una versión sin gluten, con harinas que además van a ser aptas para la dieta paleo, pero sobre todo que queda muy jugosa, muy rica y que es apta en realidad para toda la familia. Yo te voy a proponer hacerlo con una cobertura de queso mascarpone, pero realmente está rica también sin esta cobertura, porque es en esta cobertura en la que he utilizado, aparte de lácteos, eritritol en polvo para poderle dar esa consistencia sin utilizar azúcar blanco refinado. No pierdas detalle, es una receta muy rica y si es que te ha gustado y quieres apoyar mi trabajo, pues no olvides suscribirte y darle like. Si tienes cualquier duda, te espero en la sección de comentarios. Vamos allá. Bueno, como puedes comprobar, la lista de ingredientes es larga, así que te recomiendo tenerlos todos preparados. Aquí estoy preparando todas las harinas, harina de chufa, harina de coco o podrías sustituirlo por 75 gramos de almendra y el almidón de yuca o podría ser otro almidón. Tienes todas estas posibilidades descritas en mi web. Lo mezclamos un poquito y le vamos a añadir las especias, canela, nuez moscada y también el impulsor químico o polvos de hornear. Por otro lado, vamos a preparar los ingredientes húmedos. Vamos a preparar los huevos. Necesitamos cuatro huevos de tamaño mediano y lo vamos a batir con ayuda de una varilla o también podríamos hacerlo con una varilla eléctrica, digamos, con una batidora, con el azúcar de coco. Vamos a batirlo muy bien. Y a continuación le vamos a añadir el aceite. Yo he utilizado un aceite de oliva suave, pero podría ser también aceite de coco o aceite de aguacate, el que normalmente utilices. Las harinas las voy a pasar por un colador. Las voy a tamizar porque la harina de chufa y también la de coco suele hacer grumos. Como veis aquí hay así como unas bolitas. Sí te recomiendo quizá utilizar un cuenco más grande porque cuando he empezado a añadir todos los ingredientes pues se me ha quedado un poco justo y he manchado un poco. Pero bueno, no es nada que no se pueda salvar. Vamos poco a poco incorporando las harinas, las vamos tamizando y mezclamos muy bien hasta que quede todo completamente integrado. Queremos que no haya grumos, pero veréis que va a quedar una masa pues un poquito espesa. 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 Añadimos ahora la zanahoria pelada, rallada o triturada y vais a ver que al mezclarlo la masa va a quedar algo más líquida porque como os decía es una masa bastante densa. Seguimos mezclando y vamos a incorporarlo todo bien. Vamos a añadir también el resto de los ingredientes y enseguida pues te recomiendo que utilices una espátula para mezclarlo ya bien y dejarlo todo bien integrado. Vamos a añadir coco rallado, no es obligatorio pero le da un sabor muy rico. Unas pasas, también unas nueces, estos son nueces normales, podrían ser también nueces pecanas, las que te gusten. Y por último le vamos a añadir también piña. Es importante que la piña esté bien escurrida para que no suelte líquido en exceso. En mi caso vas a ver que los trozos son un poquito grandes, a nosotros no nos importa, pero si te gusta más pequeñito pues nada, simplemente las cortas más pequeñitas y listo. Y sí, vamos a recoger aquí un poquito que tengo la superficie de trabajo, que madre mía. Bueno, como veis ya con la ayuda de una espátula pues vamos a integrar el resto de ingredientes. Lo vamos a pasar a un molde redondo, desmontable, es mucho más fácil porque solamente tenemos que poner un poquito de papel de horno en la base. Y lo llevamos al horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo durante unos 35-40 minutos, hasta que veamos que al pinchar con un palillo, pues el palillo sale limpio. Te recomiendo que pinches el palillo en el centro y a ser posible en diferentes sitios para asegurarte que realmente está bien hecho todo el bizcocho o la tarta de zanahoria. ¡Gracias! Ya solo nos queda decidir si queremos añadirle el frosting. Tienes la receta en mi web y te la dejo también escrita abajo. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y nos vemos la semana que viene con el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. ¡Chao!